Hola, hoy estoy aquí en un nuevo video en el que como bien voy a jugar otro episodio más de Skype Vlog, estamos en el episodio número 17 y en esta ocasión vamos a hacer bastantes cositas, entre esas cositas está pues muchas micro cosas, muchas cositas que quiero hacer hace mucho y al final vamos a terminar haciendo la granja de oro que tanto les prometí, no va a ser una granja de oro súper súper potente era mi idea pero claro pasó algo de lo que me di cuenta y creo que necesito la granja de hierro primero porque necesito no se imaginan cuánto hierro necesito, necesito muchísimo hierro para hacer la granja de oro que quiero hacer la que siempre se va a quedar en este Skype Vlog pero por ahora vamos a hacer una temporal ya saben que tenemos una casi temporal pero no es tan eficiente, de hecho es muy poco eficiente pero la que vamos a hacer en yo que sé quizás un mes va a ser súper buena y ya sé, ya me dijeron Conter no hagas la granja de hierro porque se va a volver a cambiar la forma en la que se hace en la 1.14.3 tienen razón, yo ya sabía más o menos eso pero mi idea era que armen en la 1.14 o sea literalmente 1.14 no 1.1, 1.2 sino en la 1.14 mucho tiempo pero voy a ir actualizando cuando vea una versión estable ya que la versión 1.14.1 y la 1.2 no son nada estables creo que la 1.14 aunque sea la más nueva, digo la más vieja es la mejor cuidada, la mejor, como la que mejor salió y ya me dieron muchas ideas ahí arriba, me gustó una pero necesito a un Reston ya sé que la Reston la consigo del Clérigo, no se preocupen, ya lo he dicho mil veces, necesito conseguir un Blaze pero no sé cómo conseguirlo por ahora ya que pues no tenemos una Nerf Fort y además a los Chunks de Nerf Fort no funcionan, no sé por qué porque yo sé que hay Chunks en donde es como una Nerf Fort pero no funciona, ya lo probé y no funciona para nada pero bueno, empecemos haciendo pues como digo, un montón de micro cosas que necesitamos hacer entre ellas está el poner pasto aquí abajo como dije, me gustaría poner entre muchas comillas pasto porque vamos a poner slime como si fuera pasto y vamos a ponerlo en un radio de yo que sé quizás 10x10, 15x15 si se preguntan por qué tanto, porque cuando subo allá arriba quisiera bajar de una forma rápida y cómo podría bajar de una forma rápida con el simple hecho de poner aquí slimes y ya puedo bajar aquí pues sin morirme, poder tirarme de arriba también quiero disculparme si escuchan mucho un ruido, o sea, si escuchan mucho como pum, pum es porque tengo vecinos y obviamente yo no les puedo encontrar lo que ellos hagan si ellos quieren escuchar música a todo volumen que lo hagan no es que estén escuchando música a todo volumen sino que tienen bajos ya saben que los bajos son esas cosas que hacen como pum, pum y suena por todo el apartamento, es algo que no me quejo yo porque también yo pongo música un poco fuerte a veces pero quizás, a ver, hay horas y horas en que ponerlas ahorita ya es un poco tarde, ya son como a las 8 hay personas que duermen ya a las 8 y bueno, cada quien hace lo que quiere como digo pero bueno, por ahora yo voy a poner aquí un poco de pasto quizás no voy a poner tanto porque ya me di cuenta que no tengo tantos slime blocks voy a ir por más ahorita obviamente pero por ahora voy a poner así como un cuadradito luego lo voy a hacer, no va a ser simétrico un cuadrado va a ser como esparcido así como si fuera tierra en verdad pero por ahora lo vamos a hacer así un poco cuadrado porque tengo que ir por más slime lo malo de esto es que si algún día me equivoque y le pego un golpe a un slime me voy a ir, o sea me voy a caer porque solo se destruye con un golpecito también la idea de hoy es ver por qué no está funcionando esta granja de hierro creo que lleva en el último con 4 de hierro ya lleva mucho tiempo así y no sé por qué no aumenta ok, sí sirve quizás porque está un poquito lenta ahora mismo o quizás porque estoy muy lejos pero sí sirve, ok, ok solo quería saber eso porque no estaba funcionando y no sabía por qué creo que sí era porque los chunes no estaban cargados, eh ya que como estoy hasta allá esto y esto no funciona ni el pollo para que haga huevos ni la granja para que haga hierro pero voy a intentar estar aquí cerca porque me interesa mucho el hierro como digo la granja de oro que quiero hacerse necesita muchísimo hierro es impresionante todo el hierro que necesita pero vale mucho la pena, eh muchísimo, muchísimo ya que te da más de lo que te imaginas mucho más de lo que te imaginas también muchos me dijeron que por qué no pongo un doble cofre aquí lo tenía pensado hacer hace ya mucho tiempo pero no lo hacía por flojo básicamente iba a ser un cofre pero ya me di cuenta que tengo para ser sincero no lo hacía por flojo y ahí está el doble cofre ya que a ver es una granja que produce muchísimo muchísimo pues slime balls y tener solo un cofre ahí es bastante estúpido pero ahí está ya hay dos cofres y también se va a llenar muy rápido eso lo tengo muy en mente pero al menos ya no se va a llenar tan rápido porque un cofre es una estupidez poner un cofre para una granja de slimes en un skyblock ya que como ustedes saben y como pueden ver y notar es bastante, bastante eficiente muy muy eficiente bueno otra cosa que me acabo de dar cuenta es que pueden spawnear aquí eso no me lo esperaba para nada porque yo creí que era un bloque transparente al parecer no es un eh no no matame a mis aldeanos al parecer es un bloque pues me cago en la leche tío al parecer es un bloque que si pueden spawnear cosas pero no importa eso se arregla poniendo unas antorchitas y ya está pero me sorprende yo creí que era un bloque como un bloque transparente se ve como un bloque transparente y no es un bloque normal es algo nuevo que acabo de aprender pero tampoco me molesta y tampoco afecta en nada simplemente voy a poner antorcha y ya está no es como para hacer un ram aquí oh no eh no me pueden pegar creo que no está siendo una muy buena idea esto esto de hacer esto de los slimes no me está gustando nada para nada porque se pone un montón de mods voy a tener que poner un montón de antorcha y solo tengo una por ahora pero voy a quemar un poco de madera para hacer un poquito más de carbón pero no me gusta la idea o sea me gustó la idea pero no me gusta como fue ejecutada que es como como una casa para los mobs eso no me gusta nada a ver vamos a ver si esto arregla el problema porque en verdad se está exponiendo más de lo que pensaba que podía spawnear en serio es exagerado como se está spawneando y ahí está algún día cuando quiera hacer un spawn de mobs nada más tengo que poner slime que al parecer es como una trampa para que aparezcan los mobs porque es impresionante todo lo que aparece impresionante quizás no es mi mejor decoración lo tengo que admitir lo tengo que reconocer pero está mejor que que antes para mí esto representa el pasto y me parece que está bastante no está no está que tú digas como digo perfecto pero está bastante bien representa el pasto y me está gustando como está quedando quizás después lo agrando un poquito más también lo que me está gustando es que ahí se exponían gatos o sea puede haber luz y se va a exponer gatos así que eso me gusta ya que los gatos ya saben que es como hilo gratis como pueden ver miren hilo gratis y voy a poner aquí porque es que en verdad se pone a donde sea otra de las micro cosas que quería hacer era agrandar un poquito más el mundo más que agrandarlo simplemente hacerlo como más bueno sí agrandarlo no sé qué estoy diciendo agrandarlo un poco más y para los que me dicen que si pongo escaleras ahí vamos a probar porque es algo que se me ocurrió en su momento pero después lo estoy pensando y creo que no va a quedar bien en mi opinión pero vamos a probarlo no pasa nada si lo probamos y no queda mal pues lo quitamos y ya está donde están mis malditos bloques ahora ustedes me decían que pusiera escaleras aquí vamos a ver como queda con escaleras ah pues queda igual o sea queda igual lo podemos abrir esto fue una muy buena idea estos cofres no los voy a necesitar para nada pero cuando los ocupe ya tengo o sea ya tengo una idea de lo que puedo hacer porque por ahora no los ocupo voy a ser sincero y no los ocupo para nada ahora esto de los aldeanos lo quiero agrandar porque he estado pensando y creo que los aldeanos quiero que sean libres para que así puedan ser lo que ellos quieran ya que hay unos que no se actualizan porque no pueden llegar a su bloque designado puede que yo les ponga una librería al lado y serán libreros pero no están llegando a la librería que ellos están designados porque no es que en cualquier librería al parecer pueden como organizar sus tradeos los tienen que organizar en cierta o sea en una específica porque como digo o sea a veces no funciona y no sé por qué voy a aprovecharme un poquito así que voy a agrandar esta valla hasta acá y voy a hacer que los aldeanos sean libres que vivan por ellos mismos o sea que me da igual y yo ya sé quiénes son cada quien o sea no necesito saber que o sea que trae cada uno porque en verdad yo ya sé eso no necesito carteles ni nada de eso esto del mercado fue bastante buena idea lo tengo que admitir me gustó la idea pero no no supe ejecutarla y quizá en un futuro la ejecuto otra vez y me gusta pero por ahora no me gusta así que la voy a quitar y voy a hacer como allá que sean libres aquí así de simple ahí está y ahora le voy a quitar todo esto de aquí y le voy a quitar el cristal para que como digo van a ser libres 100% ellos van a vivir por su cuenta no van a depender de mí como siempre lo han hecho pues al final lo voy a dejar así porque creo que es mucho mejor más libre y además creo que están pues más como abiertos puedo traer mejor con ellos porque la otra forma estaba bien porque cada uno tenía sus tradeos y todo eso y lo tenía en carteles pero no es algo que es necesario o sea yo ya me sé que estos de aquí por ejemplo traerían hierro esto es súper obvio por ejemplo este no estos dos traerían hierro uno de hierro uno de hierro están bloqueados porque acabo de traer con ellos bueno también por eso me lo sé no voy a mentir aquí están juntitos todos los herreros por ejemplo miren también hierro hierro y bueno en mi opinión creo que está mejor en mi opinión ya después si después nos hartamos de que estén así libres pues hacemos otra vez el mercado pero esta vez de mucho mejor diseño eso es obvio no sé mi diseño era bastante malo acabo de ver que este se convirtió en librero y vine rápido a ver pero no es nada interesante y ya que hicimos todas estas micro cosas vamos a empezar con ahora sí lo que quiero hacer lo que nos vamos a tardar más que es la granja de oro lo que necesitamos necesitamos muchos bloques hoppers no porque ya tenemos a donde van a morir necesitamos mucha madera y o sea necesitamos bastantes cositas así que me voy a dedicar a juntar un poquito de nieve ya saben que tengo una pala pero no sé donde la dejé oh aquí está mi pala voy a dedicarme a conseguir mucha nieve porque eso quiero que sea como la superficie donde se pone los golems digo los los pigmen mejor dicho voy a dejar todo lo que no sea necesario para la granja aquí de hecho voy a dejar todo todo y ya después agarro las cosas que necesite bueno ya dejé todo y vamos a conseguir un montón de nieve voy a estar aquí bastante tiempito no voy a decir el tiempo porque siempre parezco tonto diciendo voy a estar 5 minutos bueno voy a estar aquí un tiempito y voy a conseguir yo que sé unos quizás 5, 6, 7, 10 stack depende de lo que quiera yo conseguir pero si vamos a estar aquí un tiempito ahora vuelvo ahora lo que estoy haciendo es conseguir madera porque para eso necesito unas cuantas trapdoors no necesito tantas de hecho necesito muy muy poquitas no sé por qué estoy haciendo crecer tantos árboles voy a cortar estos arbolitos y luego voy a hacer unas creo que necesito unas 10 trapdoors como mucho y ya está es lo único que necesitamos no va a ser una granja súper compleja como dije la compleja la vamos a dejar para un futuro y créanme que esa granja todo el mundo sabe quién es o sea todo el mundo sabe cuál es no quién es también sabe quién es el que la creo aunque es Ayrmango como siempre maldito genio ese que crea todo en Minecraft o sea si algún día quieren ver algo que ustedes crean que era imposible visiten su canal es que es lo único que les puedo decir visiten su canal y no se van a arrepentir si saben poquito inglés no necesitan saber inglés si saben poquitito visiten su canal se llama así le doy entre muchas comillas promoción porque él es súper famoso no necesita mi promoción para nada pero nada nada y quizás el 99% usted ya lo conoce pero esa persona explota Minecraft a lo es que no se puede explotar más de lo que lo hace él eso lo aseguro no se puede y lo hace de una forma que es impresionante o sea tienen que ver su canal y van a ver a lo que me refiero tenía 7 ¿no? pues ahora tengo 38 perfecto están funcionando bien vamos a hacer como digo trapdoors vamos a llevar un poco de tolvas porque creo que nos hace falta poquito un poco de tolvas que la deje aquí un poco de cofres está bien vamos a llevar la mesa de grafteo bloques de estos por si acaso slabs necesito de aquí están slabs y ya está con eso ya está ya podemos hacer todo lo que queremos hacer no va a ser una granja lo repito porque es que quizás alguno dice oh que granja de mierda no va a ser una granja súper súper compleja también le tengo que dar una remodelada muy seriamente a esta al nether o sea está horrible el nether y tengo que hacerlo quedar bonito porque ya me está gustando como queda el mundo normal pero el nether es una horrorcidad es malísimo el nether también para los que dicen por qué puse tantos cofres recuerden que los pigments sueltan espadas que quiero decir con eso las espadas si ustedes saben ocupan mucho espacio entonces creo que vale mucho la pena poner tantos cofres para los que me decían que por qué ponía tantos cofres porque las espadas ocupan un montón un montón y creo que la mejor idea poner unos 10 cofres creo que puse creo que es lo mejor que puedo hacer porque si pusiera solo uno o bueno dos uno doble no sería para nada efectivo ya que se llenaría muy muy rápido aquí lo que voy a hacer es abrir estas compuertas para que no se mueran aquí para que puedan pasar por aquí súper súper fácil aunque bueno aquí queda hueco da igual si se mueren ahí son tontos mierda se murió uno y también lo que quiero hacer es poner slabs aquí no aquí arriba no necesito bueno para este sí pero no pegarle a nadie porque aquí se puede exponer un gas y no quiero que se ponen gas lo que voy a hacer es alargar esto un poquito más voy a hacer como unos quizás una larga de 5 bloques 6 quizás 1, 2, 3, 4 por ahora creo que va hasta 8 lo voy a alargar porque entre más largo esté esto mejor recuerden que si quieren hacer lo mismo que estoy haciendo yo tienen que poner sí o sí slabs arriba o no va a ser una granja de pigman de oro va a ser una granja de ghast y no quieren ustedes una granja de ghast no una granja de ghast sino van a ver mucho ghast y le va a estar molestando todo el rato y ustedes no quieren ghast en su mundo créanme que los ghast lo quieren tener ustedes controlados porque son súper molestos toma en cuenta que aquí lo que tú sueles hacer son puentecitos y te puede tirar del puente súper fácil y perder todas tus cosas por eso les recomiendo siempre tener controlados dónde van a exponear los ghast y dónde no yo no quiero que expone en ningún lugar más que en el otro lado donde está la Nerford y por eso estoy haciendo esto así como lo hago con slabs y un poquito de pues de superficie pero la superficie es súper controlada si se dan cuenta siempre 2 de altura siempre siempre si es 3 de altura creo que se puede exponear y ella mala idea pues hacer eso ya que los ghast se van a exponear y te van a hacer de la vida un horror van a ver por eso es que yo les recomiendo siempre esto hacen aquí su plataformita y justo después ponen el techito de slabs por abajo siempre los slabs porque si lo ponen por arriba no sirve de nada es como si estuvieras poniendo un bloque normal siempre siempre tiene que ser un slabs por abajo siempre siempre ahora voy a hacer un poquito más de slabs porque creo que me va a faltar y eso es perfectísimo y vamos a alargarlo 4 más para porque dije lo voy a alargar 8 más si se preguntan por qué la respuesta es muy sencilla amigos nosotros esta granja de oro entre muchas comillas porque no tiene nada de granja para mí va a funcionar de la siguiente forma y es que yo voy a estar ahí parado donde siempre estuve parado la vez pasada y voy a esperar que los pigments ponen y ponen y siempre estén enojados voy a hacer plataformas allá y acá y esas plataformas van a haber pigments que siempre van a estar enojados conmigo y esos pigments van a hacer que estos pigments que se ponen nuevos van a seguir enojados no sé si me entienden ahorita lo van a entender cuando lo haga es muy fácil verlo porque explicarlo es un poco complicado cómo funcionan los pigments si es que no sabes lo básico de minecraft si sabes lo básico ya me entendiste hasta de sobra y ni siquiera sé por qué te estoy explicando pero para los que no entienden mucho de lo básico básicamente los pigments si ven que unos están enojados ellos se van a enojar contigo porque no sé cómo funciona o sea no sé en cuanto a lore cómo funciona pero en mi imaginación siento como que si estos ven que uno está enojado contigo ellos creen que eres malo porque le pegaste a uno de ellos y pues se enojan contigo a ver obviamente no tiene nada que ver como de forma técnica como lo estoy explicando pero es como sería el lore de minecraft a qué me refiero con lore a como me imagino que es como lo quisieron hacer lo de minecraft o sea que como todos estos son súper unidos pues si ves que uno te odia todos te van a odiar no sé por qué explico esto y no tiene sentido lo que digo o también les quiero decir que va a llegar un momento espero que no llegue muy pronto en el que voy a tener que hacer episodios una vez a la semana o quizás cada sábado o cada domingo porque cada vez los proyectos están siendo más y más complicados y como yo ya saben ya le he dicho mil veces trabajo no tengo el tiempo suficiente para hacer un episodio súper completo y no quiero hacer episodios súper leves de oh hago yo que es una plantación de calabazas o sea no quiero hacer ese tipo de cosas y por eso va a llegar un momento no pronto o sea quizás como en un mes dos meses cuando la serie está súper avanzada va a llegar un momento en el que voy a subir videos nada más los domingos por la razón que les dije porque como yo trabajo seis días a la semana no me quedan como horarios para hacer algo súper complejo y un episodio súper completo así que va a haber uno que otro episodio por ahí que quizás ustedes dicen vaya episodio más malo pero va a llegar un momento es que no sé cómo explicarme en pocas palabras quizás en dos meses o en un mes y medio o un mes voy a subir videos de Skype cada domingo nada más eso o cada sábado depende como ustedes quieran porque cada vez se está complicando más el hacer episodios completos así de simple porque cada vez los proyectos son más grandes para que me entiendan porque antes era muy fácil oh episodio haciendo cultivos lo hago en una hora o episodio haciendo la granja de hierro es una granja de hierro pequeñita me tardé otra hora más ahí o bueno un poquito más quizás pero a eso me refiero es que cada vez los proyectos van como siendo más y más grandes y va a llegar un momento en el que un proyecto me va a tomar hacerlo quizás yo qué sé quizás cuatro o cinco horas tiempo que no me puedo permitir en un día de trabajo quizás en mi día de descanso sí pero un día de trabajo no me lo puedo permitir y por eso les digo que va a llegar un momento en el que va a ser como episodio cada domingo solo para avisarles para que después no se asusten y también para que no se enojen conmigo porque ya sé que muchos se enojan conmigo si les digo oh hoy no hay Skype Vlog pues se va a enojar un montón pero es un aviso como para que ya lo tengan en mente para que después no les sorprenda y no me den dislike en todos los videos porque subo quizás solo Skype Vlog los domingos o los sábados depende del día que ustedes decidan eso va a depender de ustedes y ya está eso es lo que le quería decir voy a hacer la granja la voy a terminar y le voy a explicarles cómo funciona esta granja pues un poquito no la mejor granja pero tampoco va a estar mala van a ver al primer intento de granja no les prometo que funcione al 100% de hecho no prometo nada pero se tienen que empezar a exponer ahí y ahí ahorita no se exponerán porque creo que hay cap o sea que es el máximo de pigments que pueden haber ahorita pero cuando yo les pegue voy a ver si se exponerán ahí se están muriendo todos se están cayendo justo en los hoppers si se dan cuenta vamos a ver si siguen enojados los de atrás no no siguen enojados vamos a hacer el segundo intento ahorita oh si es que tengo que estar cerca ok siempre están enojados eso es buenísimo miren si se dan cuenta ese pigments está enojado y hasta aquí no se exponerán porque creo que está muy cerca la plataforma entonces eso hace que todos los pymes estén enojados siempre creo que va a funcionar para siempre creo y espero pero no prometo voy a ver si sigue funcionando por un buen rato y sigue funcionando pues les digo voy a estar aquí como unos dos minutos a ver si paran de enojarse o no llevo aquí aproximadamente un minuto y medio quizás dos la granja no parece que va a dejar funcionar nunca porque siempre se enojan y como estos están enojados pues estos se enojan cuando aparecen el problema es que quizás lo hice un poquito más largo lo que tendría que haberlo hecho así que voy a esperar a que se le quito lo enojado algún día se le va a quitar es imposible que esté para siempre así y voy a quitar cuatro bloques de ahí creo que haber hecho cuatro nada más hubiera sido perfecto pero como hice ocho pues esos últimos cuatro pues eso no reacciona a mí porque no tengo como el alcance a ellos y ellos no están enojados por eso pero como pueden ver es perfecta esta granja funciona siempre puedo estar aquí si quiero cinco horas si al parecer va a funcionar cinco horas eso lo tengo que testear de hecho voy a estar aquí FK unos 15 minutos para ver si sigue funcionando y vamos a ver si funciona bien o no así que nos vemos en 15 minutos vamos a ver cómo quedan los cofres después de 15 minutos y espero que funcione los 15 minutos por favor para poder hacer esto permanente esto de aquí exactamente 14 minutos y no deja de funcionar esto va perfectísimo como pueden ver quizás a veces vienen menos de lo que deberían pero es porque ya está súper estaqueado allá los pymens y esos no me pueden ver vamos a ver cómo está ahí abajo estoy emocionado porque no sé toda la experiencia que puedo tener ya saben que desaparece después de los cinco minutos no crean que va a estar aquí toda la experiencia de siempre después de los cinco minutos ya saben que se va la chucha todo vamos a ver cuánto podemos conseguir de experiencia tenemos 37 ay dios me asusté esto no es bueno como llegan aquí igual y voy a poner un poquito más de espacio aquí dios casi me mata ese voy a hacer un montón de slabs y lo voy a eslabiar todo ahí está por si quieren venir a matarme los guachos ahí está es imposible que me maten ahora creo oh dios desde aquí me siguen viendo bueno vamos a ver cuánto conseguimos muchas espadas a esto me refería vean a lo que me refiero de que por eso hay muchos cofres porque si pongo uno solo es imposible que un solo cofre se dedique a recoger todo esto a ver aquí no hay casi nada más que puras espadas bien perfecto me gusta oh dios este es donde más se estaqueó todo dios mío dios miren todo esto au oh ese me dolió oh dios soy full diamante me quitó dos corazones y medio bueno al final conseguimos 10 bloques de oro que si lo piensan son 90 lingotes no está nada mal 15 minutos ya sé que no la granja obviamente más efectiva del mundo pero no está nada mal nadísima mal y creo que esto nos va a ayudar a quizás algún día a nosotros bueno a yo hacer una granja de oro diseñada por mí propiamente o sea que yo solo la haya diseñado y eso es muy buena señal porque si yo diseño una granja de oro pues ya no me va a dar pena hacer un tutorial de esa granja de oro porque la diseñé yo la razón por la que no hago por ejemplo tutorial de esta granja o de la granja de lo que sea que estoy haciendo aquí es porque esas granjas no son 100% mías esta granja digamos que es un 60% mío 40% de la persona de la que la vi pero no es completamente mía porque me basé en otra granja pero claro yo hice esta a mi forma y a como me gustaba y muchas personas me dicen que por qué no hago un tutorial de esta granja y es por esa razón quizás algún día no sé me da por hacer una un tutorial de cómo hacer esta granja pero espero que no sea muy tardía porque quizás ya pierda el interés a la gente ahí pero si es la idea de hacer algún día un tutorial de esto como me esté estancando en mi canal quien no tenga visitas lo voy a hacer no es broma lo voy a hacer de hecho quizás la próxima semana por si es que quieren ustedes digan si quieren un tutorial de esta granja de experiencia de mobs como le quieran decir porque a alguno le dicen granja de mobs y otro granja de experiencia es una granja de mobs simplemente tú la haces de experiencia porque tú le pegas los golpes aquí y ya eso te da experiencia obviamente pero no es de experiencia 100% es simplemente para conseguir los materiales que necesitas en un skyblock obviamente y bueno ya que tengo cristal tengo dos stacks de cristal voy a intentar arreglar la granja de hierro se supone que por el motivo el cual se exponerán aquí los golems en las orillas que no debería ser así lo repito no debería ser así es porque no es cristal se supone así que lo que voy a hacer es quitar todo esto de las orillas y poner cristal ya que se va a arreglar como todo el mundo me dijo el creador de esta granja de hecho lo dice en el video que en los bloques que no se pueden exponer los golems son en slabs y en cristal no sé por qué se están exponiendo aquí si son slabs pero no sé quizás son libres de exponer donde ellos quieran también la idea que tengo es simplemente quitar esto y poner un bloque aquí completo para que no se pueda exponer ahí y ya está porque creo que se exponerán aquí ya que como no sé son tontos y no se exponerán aquí se exponerán donde ven que hay más de un bloque y aquí hay pues quizás para ellos estos dos bloques pero claro no toman en cuenta de que esto es una valla y debería cubrir el bloque pero cada quien o sea si son tontos los golems ¿qué le puedo hacer yo guachos? no puedo hacer nada voy a poner aquí esto también y voy a ver si esta forma se arregla es que es muy molesto el ver que tu granja de hierro pues se ralentiza al exponer cosas porque estos golems creen que que puedes poner ahí es que son bastante estúpidos los voy a matar como con un arco ahorita vengo au ahora vamos a matar a este de aquí y otra cosa que vamos a hacer ahorita es una vamos a quebrar todos los huevos que está pues poniendo nuestra gallina nuestro dinosaurio mejor dicho porque no es una gallina es un maldito dinosaurio y después vamos a hacer un proyección 4 vamos a intentar ponerle proyección 4 a este o sea combinar dos proyección 2 que ya tengo ahí de libros y hacerlo proyección 4 va a ser mi primera ropa de proyección 4 que voy a tener y se va a sentir súper bien créanme no sé parkour ahí está se supone que no deberían de esponear ahí se supone espero que no porque ya hay como no hay más de un bloque libre ahí se supone que no debería es que es lo que no entiendo a veces se bulla tanto esto de esponeo de golems que es estúpido donde se pueden esponear también les aviso que cuando sale la 1.14.3 vamos a hacer esa granja de hierro que todos decíamos quizás sale la próxima semana no estoy seguro si sale la próxima semana pero si sale dios mío es que va a ser impresionante la granja de hierro que voy a hacer aquí creo que puede ser una granja de hierro que te da hasta 50.000 de hierro 60.000 70.000 ya depende de ti es impresionante se los juro que no sé si vieron un video de iMango en el que explica cómo funciona y todo eso pero impresionante cómo son las nuevas granjas de hierro en la 1.13 creo que ya las cambiaron otra vez porque estaba bastante pepa estaba clarísimo que le iban a cambiar pero igualmente si lo siguen dejando con el mismo método de esponeo de golems va a ser muy muy fácil el hacer granjas de hierro que te den miles y miles y miles estoy hablando de mínimo 10.000 va a ser muy muy fácil y eso me gusta bueno pues como dije vamos a hacer aquí aquafinity necesito proyección 2 proyección 2 proyección 2 y proyección 2 perfecto aquí en el ámbil vamos a hacer proyección 3 aquí y proyección 3 aquí ahora no sé si quiero hacer esto proyección 4 madre ya lo hice soy bastante tonto mi idea ya saben que ahora las armaduras pueden tener dos encarnamientos diferentes por ejemplo tiene resistencia contra el fuego y puede tener proyección 2 también este tiene proyección 1 puede tener también proyección contra explosiones pues aquí esto es lo único que no tiene protección este tendrá 1 pero algo es algo pero este no tiene nada de protección así que le voy a poner proyección 4 quizás es en la armadura más mala que le pude poner esto pero si lo piensan al final todo va a tener proyección 4 todo va a tener proyección 4 así que vamos a hacer esto así y ahora le ponemos aqua affinity ya es un casco bastante bastante bueno vamos a dormir y luego vamos a hacer quizás la pechera también proyección 4 necesitamos un poquito de esmeralda que la dejé aquí en el cofre si recuerdan creo que fue en este si en este es 74 bueno tenemos un poquito más ahí y vamos a traerle al menos dos libros de proyección 2 al aldeano no recuerdo cuál es pero es un librero 100% quizás puede ser este si es este perfecto 7 o sea cuesta 7 esmeraldas nada más dame uno de estos por favor oh dios no le trae 18 no era la idea esa ok y ahora si me da las protecciones por favor señor oh me puede traer otro perfecto me da otros dos please bueno uno más no está mal no está mal ahora con esto vamos a hacer proyección 4 en la pechera oh podemos ponerle proyección 4 también a mis botas que igual las necesito esto es lo que no entiendo miren donde se pone voy a poner cristal ahí en toda la orilla esto lo odio lo odio muchísimo ¿soy inmortales o qué? ahí está y justo lo mato a los dos voy a poner cristal en toda esa orilla estoy cansadísimo ya es que se ha llorado lo cansado que estoy a ver agarro el cristal se supone que no se puede exponer en cristales se supone así que vamos a poner aquí esto y esperemos que por un milagro no veamos aquí 50 goles otra vez ahí está como decía creo que le voy a poner protección 4 a mi pechera porque es creo que donde más vale la pena tener protección 4 así que vamos a combinar dos protección 2 aquí vamos a tener protección 3 y vamos a ponerle aquí protección 4 a esto ¿o saben qué? me acabo de seguir por esto creo que todo va a tener protección 4 antes de terminar este episodio vamos a esperar aquí a que sea de noche y otra vez sea de día para traerle otros 4 libros o bueno también es que trabajan dos veces al día pero no sé si ya pasó la hora de su trabajo de su segundo trabajo no creo que va a pasar creo que trabajan cuando el sol está justo en la mitad así que voy a esperar un poquito y le voy a traer otros 4 de esos tipos de libros para tener todo protección 4 porque por hacer la gracia no es que lo necesite pero no sé se sentiría genial decir oh soy protección 4 y eficiencia 5 en un skyblock es algo que como digo suena impresionante para mí y aquí está nuestro hermoso oro miren algún día vamos a tener cientos y cientos o hasta miles de bloques de estos algún día pero voy a esperar que sea a la mitad y me hago protección 4 full protección 4 para poner un buen título somos full protección 4 y le voy a poner yo que sé la fiebre del oro que les parece acabo de conseguir un total de 7 libros de protección 2 más el protección 3 que tengo aquí creo que si me puedo hacer perfectísimamente protección 4 hasta súper sobrado creo muy muy fácil de hecho lo que voy a hacer es poner estos dos juntos ahí está no 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 de hecho voy a combinar esto con esto para que sea lo más barato y esto con esto ahí está perfecto ahora me voy a conseguir un poquito más de experiencia aquí con los mobs voy a estar farmeando los mobs creo que con una ronda basta de hecho con esta ronda creo que va a bastar para hacer protección 4 en las botas y van a ver que voy a hacer full protección 4 al fin al fin amigos bien somos nivel 17 de una sola ronda esto nos alcanza súper sobrado y estoy emocionado porque no sé se siente bien hacer full protección 4 ahora voy a poner aquí esto y esto juntos esto y esto juntos este y este y creo que no me va a alcanzar o si uff necesito un poquito más de nivel y ya está solo necesitaba 7 ya somos full protección 4 oficialmente este momento es un poquito épico un poquito vamos a hacerlo a ver esto más esto es igual a protección 4 y ahora protección 4 blast protection aqua affinity protección 4 protección 4 protección contra el fuego y protección 4 al fin somos full protección 4 nos falta charme 5 si nos falta charme 5 uff es que si conseguimos charme 5 ya es como si fuera un survival normal porque tenemos aquí eficiente 5 siltosh un breaking 3 que para mi es el mejor pico que se puede conseguir en survival tenemos aquí mmm esos son malos eh el próximo episodio vamos a mejorar esto 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 y vamos a hacer algo más que tengo pensado por ahí tuvo muchos muchos likes un comentario de haz un slime con los bloques de slime y es lo que voy a hacer creo que este cuadrado que ven aquí va a ser en un futuro como una una estructura de slime para poder entrar ahí y que justo ahí estén los slimes ahí muriendo y las bolas de slime ya me entienden verdad bueno el próximo episodio vamos a hacer eso vamos a hacer todo esto que esté super OP vamos a farmear un montón de aldeanos vamos a hacer un montón de más aldeanos de hecho voy hasta a traer más camas que hay uno que me trae camas ahí y lana y vamos a hacer un montón de camas y los buenos los vamos a ir transportando poco a poco hacia allá los buenos nada más los malos que están ahí los voy a ir matando porque no sirve nada que estén ahí yo solo quiero que estén ahí puros aldeanos de calidad pero desafortunadamente amigos ya se terminó este episodio está nevando al parecer muchas gracias por ver este episodio fue bastante bastante productivo más de lo que creí somos full producción 4 esto es algo impresionante que nunca imaginé que iba a ser al empezar el skyblock hacer producción ni siquiera imagínate el diamante aparte tenemos granja de hierro tenemos granja de oro tenemos granja es que tenemos un montón de granja ya tengo que empezar a usar la granja de pesca de hecho la voy a empezar a usar en cuando termine este episodio voy a poner a pescar quizás una hora y en el próximo episodio van a ver todo lo que pesqué van a ver va a ser un montón de cosas se lo aseguro 100% pero como digo ya terminamos muchas gracias por ver gracias por darle un montón de like esta serie gracias por darle tanto apoyo gracias por desearla tanto porque en todos los episodios de todo lo que subo siempre dicen sube skyblock lo cual no me gusta pero eso quiere decir que les gusta esta serie y me agrada eso que les encante y gracias a esta serie pues estoy creciendo bastante así que muchas gracias nos vemos en el próximo episodio déjenme sus ideas para el próximo episodio en los comentarios recuerden que para el próximo episodio voy a tener un montón de tiempo porque descanso el martes y el próximo episodio lo voy a grabar el martes para subirlo el miércoles les espero sus comentarios y gracias por ver amigos bye bye nos vemos en el episodio 18 con más cosas más tiempo y con muchas 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 más cosas para hacer bye bye bueno y como siempre les quiero agradecer a todos mis miembros ahora mismo tengo 21 muchísimas gracias a Didier a Panda Javier Soto Gaze Krieger me llaman Coles Arminota y Blancana Suceo Contreras Starco Fan XXTroll Kill XX Luis Leandro Escalada Valentín Rosetti Sanderson Sánchez Mari Castellano Jorge Vese Gabriel Tuber Necesarios El Fresh El Fresh El Furfo Leán LV Leólogu Y Ralsan en serio muchas gracias por ser miembros de mi canal muchas gracias por apoyarme cada mes muchísimas gracias es que no sabría cuántas gracias decirle si ustedes también me quieren apoyar y quieren ser miembros al lado de suscribir dice join o unirse y se pueden unir por 50 pesos mexicanos o argentinos o 5 dólares o 5 euros depende de donde sean o abajo si no les aparece el botón pues en la descripción va a aparecer un link donde dicen para hacerte miembro miembro cliqué a este link y ahí se pueden hacer miembro muchísimas gracias en serio lo agradezco muchísimo muchísimo y recuerden que el 90% de los videos al final van a aparecer siempre siempre ¡Gracias!